muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vídeo y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact sean bienvenidos a mi canal y antes de comenzar con el vídeo del día de hoy que básicamente es sobre tirar o no tirar sobre escoger o a quién escoger de los próximos banner que son el banner 4.4 parte 1 y 4.4 parte 2 bien número 1 vamos a empezar con preservadora de las nubes os voy a dejar en este momento un pequeño vídeo ligado en la parte de arriba sobre todo lo que tiene que tener respecto a preservadora de las nubes si bien preservadoras nubes la tengo ahorita obviamente no la tenemos vamos a tirar por ella vamos a tratar de conseguirla así que los invito al canal para que estén pendientes para que obviamente pues estén dentro de las tiradas y vean cómo la conseguimos si es que la llegamos a conseguir o no pero por lo pronto ya tenemos un vídeo donde desarrollamos cómo debe armarse preservadoras nubes como podría ser si bien hay otras opciones la mejor opción para mí es la que yo he mostrado y creo que es la que va a más rendir va a dar un rendimiento mejor sobre todo para las diferentes combinaciones de personajes bien hablando sobre el preservador a nube y no me voy a alargar mucho personaje que está muy bonito está muy bien diseñado tiene un lore bastante bueno bastante amplio del juego precisamente porque es un personaje que ha incurrido dentro del lore de lee y que pues bueno en ciertas situaciones y eventos se ha manifestado todo el tiempo sobre todo en el próximo evento que vamos a tener que es el rito de las linternas año con año ha sido partícipe de esto y pues bueno que es lo bueno de preservador de nube porque debería tirar por preservador de nube antes de cualquier otro de los tres personajes que van a poner además de gaming que obviamente va a venir con ella primero que nada si tenemos hacía o es lo más importante pues preservador de nube no va a venir a mejorar hacía o bastante bien y además bueno pues si tenemos un título por ahí que no tenemos que casi no lo usamos pero lo tenemos bien buildeado pues puede llegar a funcionar bien esto obviamente todavía es un supuesto no sabemos al 100% si va a funcionar muy 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 bien con él además gaming va a venir con ella con lo cual va a ser fácil de armarlo y que funcione de manera correctamente bien está especializada en curar y está especializada en aumentar el daño de los ataques de caída vale con lo cual además tiene una habilidad que permite que los otros personajes diferentes a ella puedan elevarse de manera natural y volver hacia abajo para potenciar ese daño en caída con lo cual pues bueno está especializada en eso si ustedes tienen la necesidad de usar uno de esos ataques pues yo tiraría por ella en caso contrario de que no tengas ya o no tengan nadie look no tengan la gaming pues yo considero que en ese sentido no es que sea mala pero tampoco es que va a ser la parasea falta probar si el personaje llega a funcionar con algún otro personaje podría ser un buen personaje pero fuera de ese rango de que vaya a usar ataques elevados con la constancia de que obviamente esos ataques tienen un pequeño margen de ataque menor a los otros ataques pues hay que tener cuidado en ese apartado fuera de ello pues bueno ahí vamos a tener preservada la nube si quieres saber más información con el link como ya dije y pues bueno pasemos al siguiente persona bien en este caso acompañando a la persona de las nubes va a venir el personaje de una gira la cual se puede jugar en diferentes funciones número uno como soporte número dos como dps bien ya sea el rol que escojan con ella es el mayor personaje que puede poner y arrastrar sobre todo el conjunto de daño de elemento dentro bien como iba diciendo en el caso de una gira pues puede usarse de dos maneras y bueno es el personaje que aplica más dentro llamémoslo así de manera más o más constante y esto es debido a que puede seleccionar varios personajes a hacer una rueda de esta manera y seleccionarlos y obviamente cada uno de ellos va a quedar con una marca y esa marca pues obviamente al entrar en contacto con cualquier otro elemento que tenga reacción con dentro pues va a tener una reacción específica con la reacción de dentro bien dicho lo anterior además de ello en agida puede con el ultimate también pasar partes de su maestría a los demás compañeros siempre y cuando no sea ella obviamente en este caso va a subir la maestría y obviamente de la maestría las reacciones las reacciones también van a tener un beneficio y obviamente van a haber beneficiado el daño de estas mismas siendo que con poca maestría puedes elevar muchísimo el daño sin necesidad de una probabilidad crítica con lo cual viene bastante bien en ese sentido del caso en la gira y bueno que lo quieren tomar como un caso externo en algunos casos como por ejemplo el caso de la build de la gira con este otro personaje con adiós con ni lo podemos llevar a una gira con un catalizador que permite que también ella se considere como un personaje de killer si bien no es un killer muy bueno llamémoslo así porque bueno bien de manera natural ella no cura si no lo hace a través del catalizador pues tiene una curación bastante constante para que los blooms se mantengan bastante bien y terminen haciendo un daño bastante elevado sin necesidad de que la party se mueva obviamente está acompañado de un escudo con shinkyu y obviamente acompañado de kb para que pues bueno tenga esa posibilidad de sacar un buen daño y mantener el equipo vivo bien más allá de eso que otras cosas tenemos una gira fácil de usar fácil de aplicar dentro un personaje bastante bien además de arconte etcétera entre ella y la persona de las nubes bueno aquí debería escoger en este caso y lo siento mucho me llama mucho la atención sobre todo porque es un modelo que me gusta está muy afín a mí a mis términos de gusto de mujer preservadora nube es la que más me gusta de las dos porque pues bueno no soy lolicón y tampoco me gusta la chibi así que en ese sentido en la gira no es mi preferida pero bueno si en este caso tengo que escoger por un personaje de utilidad sinceramente la utilidad que me va a presentar preservadoras de nubes a la hora de arrastrar arrastrar enemigos no considero que sea más relevante que lo que pueda hacer una gira sin necesidad de arrastrar además de la maestría que va a heredar por el ultimate además de la fácil selección de personajes sin necesidad de arrastrarlos y aplicándoles dentro pues en ese sentido una gira es mucho más superior que la personaje preservadora de nubes así que si tuviera que escoger entre una u otra porque no las tengo una gira sería la opción más viable bien en la segunda parte de los banners vamos a tener en este caso allá de mico y vamos a tener hacia o en este caso tengo 20 y representando hacia o ya de mico vale la pena con respecto a otros personajes bueno en el caso de los primeros dos que ya mencioné ya de mico pues bueno tiene una alta movilidad en este sentido y obviamente su última actualmente se usa con una build de maestría en mi caso yo no la llevo con maestría normalmente la estamos usando actualmente con el set de destaca con el set y ya lo perdí hermano con el set de no recuerdo es no acá hasta de donde está ya lo perdí no recuerdo de vos que es el otro ya lo perdí acá está sueños aureos vale y actualmente ya inclusive sistema lo está marcando con el set de sueños aureos el cuerpo es bueno cuando van con diferentes compañeros va a aumentar su maestría y cuando con diferentes cuando va con varios personajes del mismo tipo elemento pues va a aumentar su ataque o al revés una de las dos no recuerdo exactamente pero efectivamente funciona de esa manera con lo cual pues bueno también es una opción viable si tienes varios personajes de tipo dentro incluyendo a la gira dentro de tu pool de personajes con lo cual es fácil conseguir una reacción de tipo electro dentro inclusive con agua con la cual podría llegar a sacar un provecho bastante elevado además de la movilidad que es muy difícil que le peguen es de esos personajes que no necesita atacar de lejos con simplemente utilizar su poder moverse y tirar el ultimate y volver a resetear a través del ultimate la habilidad pues terminará haciendo bastante daño sin necesidad de ponerse o exponerse a que le peguen de manera muy sencilla así que en ese sentido ya en mi cojo un buen personaje vale la pena no olviden también que tiene esta parte de aquí de aplicar fabricar talentos hay una prueba de 25% de tener otro de la misma región con lo cual lo hace bastante bien en ese sentido como personaje así que bien vamos por el último personaje no hay mucho que hablar sobre ellos realmente son personajes sencillitos y en el caso de el personaje xiao pues bueno lo dejado hasta lo último no porque sea el peor sino porque pues bueno es el que tiene más limitaciones con respecto a lo otro a qué me refiero xiao es un personaje de tipo elemental de viento vale con lo cual anemo dicho de la siguiente manera pues en este caso el personaje xiao que voy a poner aquí en pantalla que casi nunca lo pongo pero bueno lo pongo entre pantalla aquí está vale pues el problema deseado realmente radica en que su mismo kit le prohíbe utilizar las diferentes elementales es decir que cuando él aplica elemento anemo pues no termina convirtiéndose o no termina aplicando como los demás anemo como kazuha que bueno hace daño elemental incrementado a través de su maestría de el elemento que reacciona con su anemo pues en el caso de xiao se ve limitado simplemente a que no puede aplicar este tipo de anemo dicho eso pues tenemos problemas a la hora de utilizarlos con diferentes equipos con lo cual pues no se vuelve un personaje que solamente puede trabajar con un monotipo de daño que en este caso sería el único de los tenemos que solamente puede aplicar daño anemo aunado a eso también tenemos la limitación de que pues en ese sentido podemos bajar si bien la resistencia con el set de usa utilizando otro personaje anemo que lo acompañe bajar la resistencia del elemento anemo pues nos va a costar un poquito hacer daño puesto que no estaríamos aplicando el doble daño que aplican los otros personajes de anemo con lo cual pues bueno tenemos esa limitación de que vamos a perder cierta cantidad de daño además de que no se tenía hasta el día de hoy un personaje que gusteara muchísimo los ataques en caída hasta ahora que va a salir presa de las nubes pues ya veremos qué tanto va a cambiar el personaje y va a terminar sacando muchísimo daño por dicha situación se ha mantenido hacia o no como el personaje pero se ha mantenido por debajo de muchos otros personajes nuevos que si tienen la posibilidad de hacer diferentes tipos de reacciones bueno dicho lo anterior entre ya y mico iniciado a quien escogería por movilidad escogería allá de mico y por daño pues escogería un poco más allá o en el sentido de que pues bueno si bien aunque haga solamente daño anemo si hace un daño bastante elevado de en el caso de daño de real bien en el caso de ya mico si bien hace más daño en el sentido de obtener anagida pues te requiere que tengas un personaje en específico y sobre todo para que puedas sacarle el provecho en este caso siendo una gira un personaje requerido dentro de ese equipo de ella de mico y que obviamente es un personaje que necesita mucho mucho tiempo para volverlo al igual que el caso de ya si tuvimos que estroger entre uno y otro por la gran capacidad de el daño de la maestría a través de dentro pues yo preferiría usar o tirar allá de mico si es que ya tengo hacia y si no lo tengo pues también iría por día de mico precisamente porque ya mico es mucho mejor a la hora de que tener la oportunidad de mezclarse con muchos más elementos y obtener pues bueno una ventaja sobre todo en el abismo para diferentes tipos de enemigos dicho lo anterior y por último vamos a concluir el vídeo rápidamente a quién debo escoger de los cuatro personajes quién vale la pena de esta 4.4 pues bueno por ser nuevo escogería si ya tengo a todos los demás a preservador de las nubes o xian yun o si no tengo a ningún otro o por necesidad o por llamémoslo utilidad en este caso la mejor opción sería nacida de esta 4.4 y por último si tuviera que elegir algún otro personaje si ya tengo a nacida y logro sacar rápidamente a xian yun pues iría por ya mico si es que no la tengo en el caso contrario pues obviamente si ya tengo en agida y no quiero apreciar a la nube pues iría ya mico tomen en cuenta que también escogerán agida el plus sería que pueden sacar al personaje gaming que es un personaje que también va a funcionar muy bien con presión a la nube y que sin ella también va a funcionar muy bien recuerden que voy a dejar un link también hay en la parte de arriba sobre el personaje gaming para que sepan cómo funciona y cómo armarlo y conozcan si realmente les interesaría conseguir una energía con gaming o conseguir una preservadora de nube con game yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta este momento del vídeo gracias por haberlo visto un fuerte abrazo un fuerte beso y nos vemos en el próximo vídeo no olviden suscribirse comentar y compartir puesto que muchos solamente ven los vídeos y pues no lo están compartiendo y tampoco lo están se están suscribiendo con lo cual pues bueno me dejan un poquito en la calle yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima